... Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a ese espacio de salud de Onda Cádiz Televisor... ...saludablemente, donde hemos vuelto a cambiar de escenario... ...hemos cambiado el plató por uno más grande, ¿por qué? Porque tenemos además una muy buena razón, una razón de peso para tener a todos estos invitados en la tarde de hoy. Ya saben que nosotros tenemos un convenio de colaboración, un acuerdo más al cual estamos encantados... ...con el Colegio de Psicología de Cádiz, pero vamos a ampliarlo mucho más, ¿por qué? Porque a partir del jueves que viene ellos van a tener una cita mensual, los terceros jueves de cada mes... ...con una muestra, que bueno, con una jornada que se llama Psicología de Muestra... ...pero yo no voy a ser la encargada de explicarles todo esto, sino van a ser precisamente los protagonistas... ...quien les va a contar un poquito de todo esto y les van a invitar, por supuesto, a acudir a cada una de las conferencias... ...que tengo que apuntar que deberían haberse celebrado a partir del marzo de 2020... ...pero ustedes entienden que no se celebró. Así que por fin, en este 2022, se va a poder celebrar esta Psicología de Muestra... ...y por eso tenemos en el plató de Saludablemente, en esta tarde, a Jerónimo Acosta... ...que es el presidente precisamente de la Delegación de Cádiz del Colegio Oficial de Psicología. Jerónimo, encantada de tenerte aquí, en este plató, que ya conoces de otros programas. Sí, sí, porque es verdad, buenas tardes, y es verdad, esa colaboración que mantenemos con Onda Cádiz... ...que para nosotros es, la verdad, es que es un placer, porque es una forma de dar a conocer... ...lo que también con esta actividad queremos hacer, es difundir, dar a conocer los recursos... ...que la Psicología pone al alcance de la población. Y, por lo tanto, nosotros, pues encantados de hacerla, encantados de presentarla... ...y encantados de presentarla en esta casa, que efectivamente tenemos unos lazos ya largos y muy agradables. La verdad es que es un placer siempre trabajar con vosotros, Jerónimo. Y también les voy a presentar, a mi derecha, que es a la izquierda de sus pantallas... ...a Eduardo Vázquez, que es el vicepresidente de la Delegación de Cádiz del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Eduardo, muy buenas tardes y encantada de tenerte aquí en este plató por primera vez. Buenas tardes, Maginte, no es la primera vez que estoy en este plató, he estado más veces, pero con vosotros sí. Con vosotros, aquí en este, saludablemente, ficticio un poquito, sí. Con vosotros sí, encantado de estar con vosotros y aquí para comentar un poco el tema de la psicología de muestra... ...que es lo que nos atañe, ¿no? Y yo quiero presentar a una persona que también tiene una parte muy importante en estas jornadas que se van a celebrar. Ya saben que toda jornada tiene un cartel, cartel que se editó en el año 2020, ha habido un cambio, ahora van a ver ustedes esos detalles... ...y así que le vamos a presentar al artista en este caso, que es el autor de la obra del cartel, a Cecilio Chávez. Cecilio, encantada de tenerte aquí en un programa, además, de salud. Me parece extraño, pero es un placer tenerte. Un placer, el placer es mío, siempre. Volveré hasta esta casa, que es como mi casa. Un cartel que se pintó en el 20 y ha tenido que sufrir algún cambio, ¿no? Algún cambio lo hemos hecho, sí, sí, hemos cambiado un... ...hay un cero por un dos, hay que hacer algunos cambios más, pero bueno, hay que también reciclar, ¿no? También la salud, también el reciclaje, hay que unir todo o no, claro, hay que unir todo. Y yo encantado de que ellos contaran conmigo para hacer este cartel y alguno otro más, porque bueno, la amistad más que me une, casi familiar prácticamente con Eduardo, de toda la vida. Nos hemos criado juntos, lo voy a decir ahora mismo. Y entonces cualquier cosa que me pidas yo no le voy a decir que no. Yo además desinteresadamente y con un placer. La verdad es que el cartel que además se ve aquí en pantalla, bueno, muestra esa precisamente fachada del Colegio de Psicología y sobre todo pues muestra esos pequeños detalles que después le vamos a decir, ese 20 por el 22, que ahora Cecilia además va a mostrar y explicarnos un poquito más de este cartel. Como digo, Psicología demuestra, comienza la semana que viene, el día 17 de marzo, es la primera jornada, pero yo antes de comentar cada una de las conferencias que se van a dar, Jerónimo, yo creo que es importante explicar qué va a ser esta Psicología demuestra, que se llama así esta jornada. Sí, sí. Además queríamos, ahora quizás también Cecilio integrando en ese nombre un icono de nuestra ciudad, como es el puente, el segundo puente, el puente nuevo, queríamos hacer ese juego, ¿no?, de la psicología, hacer una muestra de la psicología que a la vez fuese un escenario donde la psicología demuestra sus capacidades, demuestra sus potencialidades y demuestra lo que decía antes, los recursos que en definitiva pone al alcance de la población. Nosotros lo que queremos efectivamente con este tipo de actividades es darle curso a esa finalidad y a esa función que también tiene nuestro colegio de explicar, de explicar y de divulgar en la población todos estos recursos, posibilidades de salud, de educación, en psicología, del deporte, en envejecimiento, en todo el amplio abanico de actividades que tiene la psicología y hacerlo de una manera que le digamos a las personas estas son posibilidades que tiene la ciudadanía a su alcance en la psicología y además en un doble sentido. Nosotros decimos muchas veces eso de que la psicología está en todo, pero que todo no es psicología, es decir, que muchas de estas actividades que sean además buscadas y que vayan a que la persona que vaya a prestar estos servicios sea un profesional, un profesional de la psicología, un profesional colegiado que tiene todas las garantías de que su servicio va a ser un servicio de calidad y un servicio controlado por las normas de ética de la profesión, etcétera, etcétera, con lo cual va a dar una garantía. Entonces, esto es lo que queremos, esto lo hicimos efectivamente en 2020, lo intentamos hacer, justo el fin de semana que íbamos a empezar fue cuando se empezó el confinamiento, efectivamente tuvimos que aplazarlo todo, el año pasado tampoco pudimos y este año efectivamente, pues como decía antes Cecilio, reciclando, porque la verdad es que tenemos que hacerlo, porque nos gusta mucho el cartel que nos hizo y que, pues poniéndole ese dolor encima y casi un poquito como aquello que decía el Fray Luis de León, decíamos ayer, pues volvemos a ello y volvemos a este fin de semana. Siempre lo vamos a hacer alrededor de un día de, cada mes irá una actividad en torno a la conmemoración de un día internacional, de un día significativo y ahí vamos a ir poniendo todo acceso. El acceso, por supuesto, es libre, es gratuito y todas las personas que quieran, pues estaremos encantadísimos de que nos acompañen en nuestra sede que está, pues, Avenida de la Sanidad Pública en la esquina con la Avenida de Portugal. Ahí tienen nuestra sede, es visible, es una sede que se ve. Se ve, se ve, además también si no tenemos el cartel que nos indica muy bien dónde es. Para que nos indique. Y, en realidad, hemos hecho que las actividades sean muy al alcance de todo el mundo. Es decir, nadie espere una conferencia de profundidad, sino que es un taller, una fórmula participativa, que las personas que asistan puedan poner su grano de arena, participar, debatir, que sea una forma amena de presentar todos estos recursos porque va dirigido a población general. Invitamos a todas las personas que nos acompañen y, por supuesto, agradecemos a Onda Cádiz su respaldo y su participación también en esta muestra porque lo va a hacer que llegue a muchísimas más personas. Sí, Jerónimo, de eso también tenemos que hablar porque esta casa, además, cuando se realicen y se ofrezcan esas conferencias que, como bien ha dicho Jerónimo, son para todo el público y es de acceso gratuito, nosotros vamos a tener un programa especial, precisamente, dedicado a esa charla y les vamos a mostrar esos temas todos en profundidad. Pero, como les digo, esto será una vez que se hayan celebrado estas charlas, estas jornadas de cada mes y le iremos indicando cuándo se va a emitir este programa especial con el Colegio de Psicología. Es muy importante, además, que sean unas jornadas abiertas al público de manera gratuita porque, muchas veces, la gente o el público general tiene la idea de que el psicólogo, uno va al psicólogo cuando tiene un problema, cuando no sabe, a lo mejor, salir de algo y necesita una ayuda profesional. Y, de esta manera, con los temas, además, que se van a tratar, se nos deja ver que cualquier tema es necesario y estar los psicólogos, en este caso, para ayudarnos, ¿no?, para enfrentarnos a cualquier cosa sin necesidad de tener que ir a cuando tenemos un problema, sino para conocer, para saber, para enfrentarnos en el caso de que nos pase algo. Entonces, es una manera, también, yo creo que muy positiva de mostrar que el psicólogo no es eso cuando uno tiene un problema, sino que la psicología está en nuestra vida, ¿no? Hay una visión muy habitual de ir al psicólogo cuando tienes un problema, como tú has dicho, Maite, o tener algún déficit, alguna cosa. La psicología, como decimos, está en todo, está en muchas áreas, está en deportes, está en la educación, está en los recursos humanos, está en las organizaciones. Entonces, la psicología es aplicable a una inmensidad de ámbitos. Y eso es lo que hemos intentado, también, plasmar en la muestra, que la psicología está en muchos aspectos, en muchos ámbitos, y, por eso, si quieres, te paso a detallar un poco la muestra. El colegio se vertebra, además de en sus colegiados, en grupos de trabajo. Hay grupos de trabajo de distintos ámbitos. Y desde la Junta Rectora de Cádiz le hemos pedido a los grupos de trabajo que se involucren con nosotros y la respuesta ha sido estupenda. Desde aquí agradezco a los grupos de trabajo del colegio que se hayan involucrado y que hayan hecho posible esta muestra. ¿Qué vamos a hacer? Van a ser nueve talleres, nueve talleres, como dice Jerónimo, distendidos, cercanos al público, cercanos a la ciudadanía, para que no sea algo académico, no sea algo pesado, sino que sea algo agradable. Y entonces empezamos en marzo. En marzo el grupo de género, conmemorando el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, va a hacer un taller que se llama El Trabajo Visible e Invisible de la Mujer. Hay que decir que los talleres van a ser siempre los terceros jueves de cada mes, terceros jueves de cada mes a las seis y media, en la sede del colegio, abierto a todo el público, a toda la ciudadanía. Ese sería el primer taller. En abril, el grupo de trabajo de Psicología y Cine, aprovechando que es el Día Internacional del Beso, hemos querido ahí plasmar las emociones, y entonces vamos a hablar en un taller que se llama Los Besos son de Cine, para mezclar cine y emociones. Eso en abril, en mayo, el grupo de Psicología, conmemorando el Día Mundial del Cáncer de Ovario, va a hacer un taller que se denomina Gestionar los Miedos durante la Enfermedad. Es una manera que puede ser útil no solo respecto a enfermedades como cáncer, pero tan graves, sino a otras que también son lacerantes en la vida de las personas. En junio, el 16 de junio es el Día Nacional de la Atención Temprana, y el grupo de Psicología de la Atención Temprana, que como sabéis es la atención a bebés, a personas de una edad determinada que tienen alguna dificultad, tanto física o lo que nos atañe a nosotros, psicológica. Van a hacer un taller que se denomina Empoderamiento de las Familias desde la Atención Temprana. Creo que es el único día que realmente va a coincidir el Día del Taller con el Día Nacional de la Atención Temprana, el 16 de junio. En julio, el grupo de Educativa va a hacer una actividad que se llama Alternativas al Videojuego, conmemorando el Día Mundial del Libro Electrónico. En agosto vamos a descansar, que no viene mal. También el colegio, además, con buen criterio, limita su horario y cierra un poquito las puertas. Y ya en septiembre, el grupo de Psicología, Sexología y Pareja va a hacer un taller que se llama Sexualidad y Mujer, que es un taller enfocado un poco a, la misma palabra lo dice, la sexualidad de las mujeres, que creemos que es esa gran desconocida o la que menos atención ha recibido a lo largo de la historia. En octubre, el grupo de Envejecimiento tiene una actividad que se llama ¿Y si vivimos juntos? Que es una manera también de ver a lo mejor en esas edades, a lo mejor en la tercera edad, una posibilidad es, teniendo en cuenta que hay muchas personas ancianas, mayores, que viven solas, ver, darle una vuelta de tuerca a ver si se podrían hacer modalidades de convivencia en cuanto a estas personas. En noviembre tenemos el grupo de Infancia y Apego, que va a hacer un taller que se llama Educar en Sintonía. Y en diciembre, por último, nuestro grupo de Terapia Asistida con Animales, que es uno de nuestros grupos más recientes o más llamativos, puede ser, pues va a hacer un taller que se llama Terapia con Huellas. Bueno, pues la verdad es que se plantean varios temas, muy diversos, yo creo que además muy atractivos todos, Jerónimo, Eduardo, y sobre todo, bueno, yo creo que a todos, de alguna manera o de otra, nos puede tocar en un momento determinado. Ahora estoy pensando, por ejemplo, en el primero, ¿no? En el Día de la Mujer de la Trabajadora, obviamente las mujeres tenemos un papel muy importante, pero también los hombres, o sea, no solamente se ciñe precisamente a la mujer esta jornada, o a lo mejor el que has hablado, del de la sexualidad femenina, no solamente es para mujer, también el hombre tiene que saber cómo es la sexualidad femenina, porque es algo que tenemos que compartir juntos, si no, nada tiene sentido, además. O sea, que es para todos. Yo creo que es muy importante, que es algo que son unas jornadas, talleres, y sobre todo participativo, que es muy importante, que nos pueden servir para todos. Y hay una tercera pata, que ahora le voy a dar la pata, la pata nunca mejor dicho, a Cecilio, que es el cartel, porque es muy característico al ver el cartel que lo primero que vemos es, o yo veo la fachada del Colegio de Psicología. Eso está claro, porque además es una manera de identificarlo en cualquier sitio de nuestra ciudad. Como bien ha dicho Jerónimo, está en la avenida de la Sanidad Pública. Yo iba a decir antes los antiguos talleres ferrocarril. Yo antes me he ido muy vieja yo. Pero bueno, hay gente que lo conoce. Y hasta el cementerio de los ingleses. Allí estamos. También. Y si queremos decir algo, nombrando, en fin, no sé si es por lo que yo decido de hacer publicidad, está enfrente de... También, también. Y todos sabemos el bar del que está enfrente. A comechurro, vamos a comechurro. Y yo creo que es muy característico. Cecilio, yo quiero que explique un poquito también este cartel, porque es también una muestra en este caso. Sí, yo me ceñí. Yo cuando es así, hablo mucho con Eduardo, con Edu, con Eduardo, para que me explique cuál es su criterio, qué quieren poner en el cartel. Yo puedo tener mis ideas, pero, bueno, los carteles para ellos. Entonces, lo suyo es que el cartel, sea como ellos quieren que sea. Yo soy el que plasmo esa idea lo mejor posible. Y en este caso, llegamos a un acuerdo en pintar, en hacer un pequeño cuadro de la fachada del lugar para que se reconozca, además. Tú pasas por allí y, bueno, el cartel, bueno, una cosa u otra, lo ves. Claramente. Y después algo también era la M, demuestra, demuestra que me insistieron si era posible que la M fuese el puente nuevo. Y yo le dije, pues puede ser perfectamente porque la perspectiva es una M. Una M. Después, ¿cómo hacemos para que quede bien? Bueno, hicimos varias pruebas pintadas a ver cuál era la más acertada y esta fue la que coincidió que acertamos en eso. Después, bueno, está el tipo de letra, que yo no soy experto con todo mi cariño para los diseñadores gráficos. Yo hago mis pinitos en esto y queríamos también poner el calendario en alguna parte y señalar las fechas. Que en el, como estábamos diciendo antes, este que está encima de la mesa ya está retocado, ya lo retoqué para el de este año, pero el grande que tienen de hace dos años, El original. El grande, el original, claro, me han dicho, hombre, yo creo que si vas un día allí y le pintas un dos, digo, mira, a veces una cosa, me he pintado un dos encima, me he ido a la pintura, me he pegado un rechazo y me he pintado dos. Le vamos a cambiar también la parte roja que ellos decían, no, es que es muy difícil. Y le digo, nada, le cambiamos también, le ponemos de mismo azul en la misma fecha, le hago la flecha y dice, sí, sí, sin problema. Y reciclamos también lo que es el cartel, insisto, porque le tengo mucho cariño y bueno, a él y la verdad que bueno, cualquiera que me lo pide así como ellos, pues encantado. Y después decir un poquito también sobre mi oficio, a esto, a recojo la pata, ¿no? De que la psicología está en todo y una cosa que decían ellos que es curioso porque al psicólogo se va cuando se tiene un problema y queremos que nos solucione. Y el psicólogo está para ayudarnos a solucionar ese problema, pero también están para ayudarnos a gestionar quizás nuestro día a día y nuestro trabajo. Es decir, por ejemplo, en mi trabajo diario como artista estás un poco en la soledad del estudio, de tu pintura, de si lo que haces está bien o no está bien y te machacas la cabeza. Impresionante. Y no vendría mal la ayuda de un psicólogo que ahora está muy de moda esta gente que se dedica a, no me sale el nombre, pero a incentivar las empresas, ¿no? Al coach. El coach. No, el coach. No, que es como... Uy, la cara de Jerónimo, ha hecho así. Claro, hay coach y coach. Y ahí podemos hablar también del mundo del intrusismo, ¿no? También bastante, como decía él, que un profesional acreditado te da una garantía, ¿no? Porque tiene unos estudios y hay gente que puede saber mucho, pero, hombre, los que estudiamos para ejercer una profesión nos gusta que ese ámbito se nos reserva a nosotros. Te me vas a contar. Te me vas a contar. No, claro, claro. Todos tenemos nuestro, ¿verdad? Yo también tengo ese quizás dilema a veces, ¿no? Un dilema moral. Pero, volviendo al tema del cartel, yo creo que ha quedado un cartel redondo que se ve claramente que es la función de un cartel lo que tienes que ver. La psicología demuestra y demuestra ese doble juego de palabras y el acércate que es que hay que acercarse. Yo animo a todo el mundo que se acerque porque además son gente encantadora, no es un... Porque puede parecer que los dé un poco de miedo. Yo voy allí y a ver qué hago porque... No, 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 no. Con toda la libertad. Yo no te voy a atracar, vamos, que aquí hay un sitio... Son súper cómodos, muy agradables de estar y, insisto, la gente que esté atenta mes a mes, unos temas nos interesan más, otros temas nos interesan menos, pero siempre conocemos gente que le puede interesar. Que les puede interesar a algunos. A algunos. Y os puedo, a todo el mundo les puedo asegurar que no se van de vacío. O sea, que cuando vayan allí van a aprender, van a... Se van a llenar de energía incluso, esto que hablamos, ¿no? Y hay muchos temas, algunos muy delicados, muy delicados que la gente se esconde y no son capaces de mostrarse. Yo insisto, los animo a que vayan porque no van a salir de vacío y van a salir muy contentos de ir. Yo estoy contigo, Cecilio, porque esta muestra es una vez al mes, los terceros jueves de cada mes, pero afortunadamente no solo tenemos la colaboración del colegio cada dos semanas y yo reconozco que tengo además, yo creo que hasta el honor incluso de recibir cada dos semanas a un profesional y que son temas que a veces o desconocía o incluso me pueden afectar a mi vida o conozco a alguien que le pueda afectar y a mí me ayuda. Y yo estoy haciendo a lo mejor una entrevista y al final nos estáis ayudando, no solamente a mí, por supuesto, sino a las personas que están en casa que muchas veces por miedo, por temor, por vergüenza no quieren preguntar y es una manera también de acercarse a la psicología. Y insisto que sales con ánimos, con energía y con un punto de vista que no tenías antes y eso es súper importante porque en casa solo yo estoy un poco, lo voy a decir así, un poco aburrido de las frases de las redes sociales, ¿no? que parece que te lees cuatro frases y sales a la calle ya súper contento. No, esto no funciona así. Funciona con los profesionales que te guíen y te muestran el camino para solucionar o encauzar algún no problema pero algún tema que tengas pendiente que te puedan ayudar también a resolverlo. Bueno, también este cartel es una muestra psicológica de lo que nos ha pasado. Se hizo un cartel para el 20 y ahora ha tenido que haber un retoque como todos hemos tenido retoques en nuestras vidas desde el 20 al 22. Yo creo que también es una muestra de lo que nos ha sucedido a todos, porque a todos nos ha afectado la pandemia de alguna manera o de otra. Yo creo que a todos nos ha afectado y ellos en los durazos. La verdad es que, bueno, ante todo, yo creo, Eduardo, que nosotros nos podemos ir porque lo hace mucho mejor. Perdón, es que se me pongo a hablar. Yo creo que es que lo ha clavado. Pongo a hablar. Yo creo que lo ha clavado, vamos, que lo ha clavado y vamos, eso es lo que queremos. O sea, que perfecto, vamos, lo ha plasmado en el cartel es lo que queríamos y plasma la idea perfectamente. Eso es lo que queremos, ¿no? Esa cuestión. Yo cuando antes Eduardo presentaba, la verdad, y mira que lo hemos trabajado y sabemos cuáles son, pero yo que después de todos los tiempos que llevo ya en la profesión, ¿no? Y me sigue maravillando la cantidad de ámbitos, lo divertido, en ese sentido, las posibilidades que te da como profesional, la cantidad de ámbitos que tiene nuestra profesión y la cantidad de lugares para trabajar. ¿Por qué? Pues porque trabajamos con las personas. O sea, todo lo que hace la psicología es con una persona y todo lo que es comportamiento, conducta, emoción, todo, nada de eso nos es extraño, con lo cual, pues, esa es la idea de trabajar no solo por la salud de las personas, que es difícil decir que él no atañe a la salud, es verdad, pero quizás más en el bienestar, en la felicidad, son términos quizás demasiado poco definidos, ¿no? Pero es que es ahí donde está la psicología, en el que el día a día de las personas sea mejor y eso es realmente lo que le queremos mostrar a las personas de la manera tan gráfica que ha expresado Cecilio, acércate, acércate un profesional hay de una cantidad de visiones tremendas en la psicología y efectivamente un profesional que además ha estudiado todo eso, no solamente este pequeño aspecto que es lo de la tacita o de la persona que, bueno, que ha leído y se ha preparado dos cosas y no, no, es que esas dos cosas luego, si a esta persona le pasa algo es por esto que nosotros también hemos estudiado porque hemos estudiado emociones hemos estudiado motivaciones hemos estudiado psicología evolutiva todo eso es lo que contextualiza y por eso me reía yo cuando se utilizaba ese término de coach que en definitiva es consejo psicológico y asesoramiento psicológico de toda la vida pero puesto con una palabra nueva que parece otra cosa que no lo es. Me encanta el apunte de que no lo es como diciendo oye, que no nos confundamos lo importante es que vamos a o vais en este caso a abrir una puerta muy importante yo creo que a todos los gaditanos y a todos los que quieran participar de estas jornadas porque lo hemos dicho antes muchas veces la psicología se ve como algo lejano como cuando ya se tiene el problema cuando ya no se puede salir cuando uno está asfixiado es cuando hay que ir al psicólogo y como bien ha dicho también Cecilio antes todos en nuestra vida en nuestro día a día necesitamos en un momento determinado ese consejo esa a lo mejor ponernos en el camino o incluso bueno mostrarnos una visión que quizás no tenemos ese yo creo que es el no sé si es el propósito precisamente de esta jornada abrirse a la sociedad y sobre todo mostrarnos distintos los caminos que tenemos que tomar o de canalizar nuestras propias emociones que muchas veces pues no sabemos dominarlas ni desde pequeños hasta los más grandes ese es el propósito de la jornada es llegar a la ciudadanía para que vengan conozcan sepan se familiaricen hay personas que todavía consideran la psicología o ir al psicólogo un poco estigmatizado todavía cada vez eso por suerte va a menos pero lo que queremos es familiarizar a la población con la psicología decías tú antes hemos salido de la pandemia hemos salido retocados algunos tocados que también quiero decir en la pandemia ha habido un incremento espectacular de la demanda psicológica y la asistencia psicológica y eso se ha hecho patente con estas jornadas muchas personas van a salir aparte de pasar un buen rato como decía Cecilio por ejemplo va a salir aprendiendo cosas con aprendizaje y si a alguien le da vergüenza o se hace el remolón pues que vaya acompañado que también es una manera de ir vamos a ir juntos a esto a ver qué nos cuentan yo le garantizo a la gente que el que vaya al primer taller y al segundo no se va a querer perder los demás porque en todos va a obtener alguna enseñanza algún aprendizaje y yo creo que también es muy importante destacar que no vamos a ver al profesional dando una conferencia a ese tochaco por decir es una palabra un poco fea pero es que muchos nos imaginamos que nos vamos a sentar en el colegio y que vamos a escuchar al profesional que nos suelte ahí una parrafada no en este caso va a ser muy práctico va a ser muy visible nos vais a enseñar cómo estos determinados temas se aplican a nuestra vida y yo creo que también es muy importante que la gente que esté allí lo practique y que se pueda poner en el papel de lo que le están contando que no nos pensemos que nos vamos a sentar ahí y escuchar un concierto para nada no, no, no la idea siempre va a ser de tipo lo más participativo posible de talleres o de charlas cuando sean pero de lo más participativo posible porque la idea es efectivamente que se lleven unas reflexiones a casa que las personas puedan llevarse efectivamente no es una conferencia magistral no es algo en profundidad al contrario no se pretende nada de eso sino lo que se pretende es que las personas se lleven una reflexión participen pregunten traigan sus no sé no es un espacio nada digamos para solucionar un problema pero que sí que participen que pregunten que sus dudas las expongan y que se lleven se lleven a casa una reflexión y nosotros estaríamos encantados una idea de que la psicología está para ofrecerles muchos recursos algunos de ellos que no se habían planteado y otros que se habían planteado y pensaban que era algo mucho más distante mucho más lejano mucho más extraño y no lo es no lo es repito a nosotros nada de lo que es humano de lo que es de la persona nos resulta nos resulta extraño es en eso en lo que trabajamos con lo cual cualquier problema cualquier duda cualquier mejora que las personas que bueno las que asistan o que cualquier persona pueda plantear pues podrá empezar a tener no va a tener toda la respuesta en estas sesiones pero podrá empezar a tener una canalización y una forma de reflexionar y de ir acercándose a una mejoría pues yo les invito a todos ustedes a que a partir de este jueves 17 de marzo asistan el tercer jueves de cada mes no se lo olviden a partir de las 6 y media de la tarde en el colegio de psicólogos de Cádiz hemos dicho varios sitios por si no lo encuentran pero yo creo que les ha quedado claro la antigua también avenida Juan Carlos I también hay que decirlo porque hay gente que sigue diciendo ese nombre la avenida de la sanidad pública esquina con la avenida de Portugal enfrente para comer los churros también los antiguos cuartes del ferrocarril también el cementerio de los ingleses hemos dado muchos sitios la parada de la peadero de Renfe en la peadero de Renfe también se nos olvidaba yo creo que más indicaciones no podemos dar Jerónimo yo le llamaría el ensanche de la avenida fíjate también podría ser cuando llega allí se ensancha mucho y después ya bueno se comienza otra vez más pero es que para mí cuando voy por ahí es como el ensanche pone grande es una zona menos la dirección oficial que no la hemos dado porque cada vez no lo va a encontrar nadie que es la calle San Juan Busco pero menos eso bueno por allí pasa María Auxiliadora vale para los cofrades también vale sí pero es esa calle peatonal que ha quedado ahora y bueno sí es que es verdad también que es una zona muy viva de la ciudad es una zona muy viva de la ciudad nosotros cuando estuvimos viendo donde porque es una es una sede relativamente nueva es verdad que nosotros bueno vamos a decirlo así no 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 necesitamos un escaparate en el sentido de un comercio y tal porque no no es ese no es esa la finalidad pero sí que queríamos que fuera muy visible y y ahí pues casi todo el que pasa en autobús y tal porque es una zona muy viva de la ciudad y que está tiene mucho movimiento eso sí es cierto mucho movimiento yo creo que es bueno que la ciudad pues se se reinvente se se recicle ¿no? como como decíamos como decíamos antes Cádiz lo necesita muchísimo y nosotros bueno pues en eso todo lo que estemos y todo lo que podamos la verdad es que nunca desde el colegio ni de la profesión hemos querido ponernos de lado en ninguna de las cuestiones que afectan a las personas y esa es la la intención de hacer todo este tipo de de actividades y además de como hemos dicho es gratuita el aforo hasta que se complete obviamente pero tienen esta oportunidad de acercarse a la psicología y sobre todo de quitarse estereotipos tabúes y sobre todo miedos la psicología es algo que nos ayuda que nos aporta y que yo creo que nos ayuda además a controlar nuestras emociones y en nuestra vida diaria no hay que estar como digo yo hasta el agua con el agua al cuello para acudir a un profesional que nos tenemos que poner siempre en manos de profesionales Jerónimo Eduardo muy importante no es que no escuchemos consejos de nadie pero en este caso cuando hay un problema si hay que siempre acudir a un profesional colegiado colegiado eso lo marcamos todavía más ¿no? colegiado que sea profesional y colegiado eso ya eso es básico y además yo creo que nosotros hemos ya dado esa pequeña muestra con esa aportación que hacéis cada 15 días desde el colegio porque todas las personas todos los profesionales colegiados como bien dice Eduardo que se han sentado en el plató de saludablemente todos han demostrado que aunque sea en una conversación que sea en un programa de televisión nos pueden abrir esa ventana para ayudarnos Jerónimo Eduardo Cecilio gracias a los tres por estar aquí yo repito que estas muestras van a tener un sitio muy especial en esta casa en Onda Cádiz Televisión y no vamos a mostrarle en saludablemente nada de estas muestras va a ser en un programa especial que se va a emitir pues al igual que la jornada son los terceros jueves de cada mes nosotros a la semana siguiente será cuando emitamos este programa especial con los profesionales colegiados como bien ha marcado Eduardo que van a ofrecer estas charlas y estos talleres en el colegio de psicólogos de esto le iremos informando y le iremos diciendo que día de misión va a tener para que ustedes estén atentos y sobre todo si se han perdido esta charla puedan ustedes tener esta opción de poder escuchar al profesional les invitamos de nuevo ¿no Jerónimo? por supuesto les invitamos a que vayan a la charla o a la actividad que se trate presencialmente y luego que que lo recuerden y repasen en el programa de Onda Cádiz que nuevamente pues agradecemos muchísimo esta disponibilidad no solo hacia el colegio yo creo que es de servicio público yo creo que es fundamentalmente de servicio público es un placer además colaborar con vosotros Eduardo un placer y Cecilio enhorabuena por el cartel me encanta como has retocado lo que hiciste porque es una manera además de demostrar que se paró un poquito nuestra vida pero hemos seguido enhorabuena por este y por todos los trabajos que hace que son muchos y afortunadamente los podemos disfrutar y a ustedes pues les invito a que nos sigan acompañando pero en la segunda parte de saludablemente porque tenemos todavía muchas cosas que contarles en esta tarde y después de presentarle esta jornada de psicología demuestra que organiza el colegio de psicólogos de Cádiz a partir de la próxima semana del 17 de marzo y que se celebrará todos los terceros meses jueves de cada mes a excepción de agosto vamos a seguir hablándoles de salud aquí en Onda Cádiz Televisión y vamos a contarles esos problemas que tenemos con el cuero cabelludo sobre todo con la pérdida del cabello y en esta época del año en la primavera que ahora nos llega y que empezamos a tener que se nos va cayendo un poquito el pelo en hombres y en mujeres por eso hay una serie de remedios y sobre todo hay una serie de intervenciones que nos ayudan a mantener nuestro pelo fuerte sano y sobre todo si hemos perdido a recuperarlo aunque a veces no queramos reconocerlo la estética nos importa nos gusta vernos bien sentirnos bien y que nos vean bien no es culto al cuerpo es sentirse bien con uno mismo por eso en los últimos años ha aumentado el número de personas que quieren volver a verse con pelo y el injerto capilar es ahora la mejor solución ofrecemos ofrecemos a nuestros pacientes la técnica de implante capilar y aparte tratamientos médicos asociados para la recuperación del cabello y sobre todo para evitar que el cabello que nos queda se siga perdiendo cuando la pérdida de cabello es evidente es cuando los pacientes quieren ponerse en manos de especialistas sin embargo no hay que esperar tanto tiempo al primer síntoma de que la caída del pelo es más abundante hay que acudir al médico la gente suele venir cuando ya tiene caída cuando ya ve que clarea para que os hagáis una idea más o menos se ha perdido el 50% del cabello cuando la persona ve que clarea o sea que estamos hablando de que ya se ha perdido una cantidad importante generalmente si durante el año hay unas fases de caída mayores que suelen ser primavera y otoño fundamentalmente otoño donde hay más caída de cabello pero esta caída es normal generalmente se caen de 50 a 100 cabellos al día y nosotros no lo percibimos hay fases donde nos da la sensación de que se nos cae más suele coincidir con primavera y otoño pero ese pelo se recupera no hay problema el que nos debe de preocupar es el que ya no se recupera y ese es el que el paciente va viendo de año en año que va perdiendo cuando empieza a clarear y ese es el momento en el que hay que acudir cuanto antes son más los hombres que las mujeres los que acuden al especialista para recuperar su aspecto de hecho la alopecia es más frecuente en hombres que en mujeres la genética es uno de los factores más predominantes a la hora de la pérdida del cabello pero también las causas hormonales provocan la caída hay muchos factores de hecho hay incluso algunos factores que se recuperan por ejemplo causas hormonales como puede ser durante un embarazo puede perder cabello y esos pacientes también una situación de estrés entonces esos pacientes ese pelo puede recuperarse sin problema sin necesidad de hacer ningún tipo de implante cuando el paciente acude a la consulta se le realiza un cuestionario además se le estudia el pelo con un microscopio lo que permite conocer cómo es su cabello una vez que se ha realizado todo se elige la técnica para realizar el implante tira o fues aunque realmente la más utilizada actualmente es la segunda pues fundamentalmente aunque existen dos técnicas la técnica tira la que se conoce como tira la técnica fue la que se utiliza siempre es la fue porque es la la otra lo que hace una herida muy grande y la recuperación es mucho los efectos secundarios los problemas que puede darte y la recuperación es mucho más larga mientras que la técnica fue los pacientes se recuperan pueden hacer su vida normal prácticamente a la semana la intervención es larga se necesita casi medio día en quirófano para realizar la extracción del pelo y la implantación un trabajo complicado y complejo porque hay que coger las unidades foliculares de la zona de la cabeza que sí tiene pelo y después se colocan en las incisiones que se han hecho la técnica fue lo que nosotros hacemos es que la cabeza tiene dos zonas muy bien diferenciadas de cabello aunque sea cabello en todas partes realmente hay una diferencia muy importante y es que la zona de los laterales y la zona de detrás de la cabeza no es sensible a un derivado de la hormona testosterona que es la DHT al no ser sensible a ese derivado de la testosterona esa zona nunca se pierde veremos mucha gente con alopecia por la calle que todos tienen pelo en los laterales y en la zona trasera más o menos pero todos tienen al no ser sensible a esa hormona pues podemos coger el pelo de ahí sin problema siempre y cuando haya cantidad suficiente y ese pelo entonces se implanta en la parte superior de la cabeza que es donde se suele perder el cabello ¿vale? ¿cómo lo hacemos? generalmente eso se hace con anestesia local ¿vale? se utiliza una especie de como un micromotor ¿vale? que tiene una punta que gira y hace un corte alrededor del cabello ¿vale? dejando aislada la zona de piel con el cabello en el centro ¿vale? entonces nosotros con unas pinzas tiramos de ese cabello ¿vale? y sacamos lo que nosotros llamamos unidad folicular que puede ser de 1, 2, 3, 4 pelos depende ¿vale? se van clasificando los compañeros los van ordenando según el número de pelos que tenga y también según la calidad que tengan porque si está dañado o lo que sea se descarta y una vez que hemos terminado todo el proceso de extracción ¿vale? el paciente se coloca en posición semisentado en una camilla se anestesia por la zona de adelante se hacen unas pequeñas incisiones con una hoja de zafiro en la parte delantera de la cabeza y ya una hoja un poquito más más grandecita hacia la zona de detrás ¿vale? y entonces comenzamos la fase de implante que consiste en una especie de bolígrafo que nosotros llamamos implanters ¿vale? metemos el pelo por la agujita que tiene ese bolígrafo en la punta para que el pelo no sufra y no se dañe y lo colocamos dentro de las incisiones que previamente hemos hecho así hasta completar todo el cabello que hemos extraído todas las unidades foliculares en cada extracción se sacan entre 500 o 700 unidades foliculares así que para un implante habitual se necesitan al menos entre 4 o 5 horas para poder extraer 2.500 unidades que son necesarias para cubrir lo que el paciente desea pero todo depende de la zona que se quiera tratar o lo que se pueda cubrir generalmente se hace una estimación de unidades foliculares dependiendo de la zona a la que el paciente le falte y también lo que el paciente pretenda conseguir porque muchas veces no se puede cubrir todo entonces si se puede ayudar al paciente aunque no se pueda cubrir absolutamente todo entonces dependiendo de cada zona que se quiera cubrir pues más o menos se estiman un número de unidades foliculares suficientes para cubrir esa zona tras la extracción la implantación que también puede alargarse hasta 5 horas una intervención quizás algo incómoda para el paciente por la postura que debe tomar pero es fundamental para que el trabajo quede lo más natural posible en 14 días el paciente puede realizar su vida normal aunque los primeros días se recomienda no dormir en la cama sino sentado con una almohada cervical también evitar enjuagarse y lavarse el pelo un cuidado que se pueda alargar hasta un mes pues la recuperación para el paciente los primeros días es un poquito incómodo no por dolor sino más que nada por la postura a la hora de dormir que claro tienen que dormir en un sillón recostados no se pueden ir a la cama porque no pueden apoyar la zona que acaba de recibir el injerto no la pueden apoyar en la almohada entonces generalmente duermen en un sillón duermen con un cojín de estos de viaje para no apoyar la cabeza ¿vale? la recuperación de la zona también implantada requiere que se vayan echando agua termal o suero fisiológico en la zona en la zona implantada para que siempre esté húmeda y no se endurezcan las pequeñas constritas que se pueden formar y bueno y eso es lo más tedioso para el paciente la zona receptora sin embargo la zona dorante sin embargo perdón se recupera prácticamente enseguida porque el primer día todavía destila un poquito de líquido normal porque es una herida abierta pero ya después a los pocos días eso está bien y no hay ningún problema los pacientes ya empiezan a lavarse la cabeza la zona dorante a las 24-48 horas la zona que ha recibido el injerto pues aproximadamente a los 4-5 días comienzan a lavarse la cabeza muy suavecito al principio después poco a poco ejerciendo cada misma expresión a los que 14 días no se nota prácticamente nada El pelo injertado no se cae pero si es necesario un tratamiento de mantenimiento para el paciente aunque si se puede ir perdiendo el pelo que estaba ya en la parte de arriba ya que es una zona donde sigue teniendo efecto la hormona DHT El pelo injertado no se cae ese pelo no se cae y seguirá saliendo siempre porque ese pelo no es sensible a la DHT como estábamos hablando antes entonces va a seguir saliendo siempre como si estuviera en la zona desde donde lo hemos quitado ¿vale? sin embargo el pelo que al paciente le queda arriba ese sí se puede seguir perdiendo ¿vale? entonces el tratamiento que sigue después el paciente va encaminado precisamente a no perder ese pelo que aún le quedaba arriba incluso a recuperar parte de ese pelo Si es cierto que la alopecia en muchas ocasiones está causada por hormonas o por situaciones de estrés lo que un tratamiento a tiempo puede evitar la pérdida masiva del cabello Claro pues generalmente son tratamientos que van destinados a bloquear el efecto de la DHT en el cabello ¿vale? e incluso aumentar el riesgo sanguíneo en la zona esos tratamientos van desde lociones o espumas con minoxidil dutasterides finasterides dependiendo de la situación del paciente ¿vale? nosotros previamente mandamos una analítica para ver una serie de factores una serie de problemas que puede tener el paciente asociado intentar corregir todos esos problemas ¿vale? por ejemplo un déficit de vitamina D puede provocar alopecia un problema de dióide puede provocar alopecia y todo eso hay que conocerlo porque si ayudamos a ese cabello a no caerse el resultado siempre va a ser mejor incluso hay pacientes que vienen pensando en un implante y solamente bloqueando la DHT con una mesoterapia con algo sobre todo si son pacientes muy jóvenes pues pueden no requerir ese implante de momento sino quizás mucho más adelante hombre siempre es una cirugía y siempre tiene sus pequeños riesgos entonces si los podemos evitar mejor el tema de la alopecia es una cosa que los pacientes van viendo de año en año o sea es una cosa que no parece de golpe los pacientes lo van viendo entonces esos son los pacientes que al final vienen a hacerse un injerto capilar sin embargo sí que es cierto que hemos visto algún repunte de pacientes que por una situación de estrés que posiblemente sea debido al tema del coronavirus pues sí que han tenido una caída de cabello que se han dado cuenta ellos pero como ya os digo en este caso esos pacientes ese pelo lo pueden recuperar porque esto es una cosa que se llama el fluvio y eso es una situación que es puntual entonces los pacientes lo van recuperando una vez que cesa la situación de estrés van recuperando poco a poco ese cabello nosotros podemos ayudarle con dándole vitaminas al cabello inyectándole vitaminas al cabello de forma que esa recuperación sea mucho más rápida pero generalmente estos pacientes llegan a recuperarlo el injerto de pelo es la solución quirúrgica para la alopecia una intervención que puede hacerse a pocos metros de casa y con la seguridad y revisiones propias de cualquier operación es fundamental ponerse en buenas manos pues generalmente lo estamos revisando cada dos semanas o así a los pacientes implantados lo estamos revisando cada dos semanas de todas formas siempre suelo contactar con ellos para ver cómo les va si tienen cualquier tipo de duda o cualquier hecho porque muchas veces ellos me preguntan cosas aquí ellos me preguntan cosas durante la cirugía pero llegan a su casa y en ese momento se les ocurre que no le he preguntado esto pues no hay ningún problema siempre estamos en contacto con ellos ellos son los que nos atienden y nos dan una solución y nos ayudan salvar nuestro pelo es ahora más posible que nunca y para mantener un pelo fuerte y sano también es importante tener una buena alimentación por eso nosotros desde Onda Cádiz Televisión y desde Saludalmente queremos que ustedes pues tengan una dieta sana saludable y sobre todo que tengan todos los ingredientes necesarios para que tengan esa vida sana por eso nosotros contamos cada semana con la ayuda de un nutricionista con Manuel Troncoso que nos ayuda pues a tener esa dieta que tenemos que tener tan importante para no tener no solamente problemas con la caída del cabello sino otros problemas en nuestra salud en esta semana nos va a contar y vamos a conocer qué es un buen desayuno y qué tenemos que tonar por las mañanas para que durante todo el día funcionemos ¿cuál es el desayuno más saludable? parece una pregunta sencilla pero es difícil encontrar una respuesta de consenso lo que sí está claro es que se considera que un desayuno completo y nutritivo cuando incluye alimentos de cada uno de los tres grupos de alimentos cereales de preferencia de gran entero leguminosa o alimentos de origen animal y verduras o frutas hoy vamos a hablar de una de las llamadas comidas importantes a lo largo del día como es el desayuno bueno, primeramente por su propia definición el desayuno es la primera comida del día independientemente del momento en el que la hagamos es decir a poco que comas algo a lo largo del día vas a desayunar mucha gente dice no, yo no desayuno pero bueno eso no tiene nada que ver porque sea por la mañana a cualquier hora del día si haces una ingesta ya estaría desayunando el caso es que generación tras generación mantenemos vivos como dos más lo que en realidad son una serie de mitos nutricionales sin preocuparnos demasiado por contrastar su veracidad que el desayuno sea un alimento protector frente a la obesidad es cuando menos una presunción tal y como se ha puesto en relieve en diversos estudios bueno, pues depende depende del estilo de vida depende de los hábitos de alimentación y depende de de la actividad física para algunas personas será necesario desayunar depende del gasto que tenga o sus costumbres y para otras pues no será necesario muchas veces esto de ser la comida más importante del día pues es una necesidad que nos ha creado incluso la industria lo que hay que evitar son dulces, galletas y todos los alimentos cuyas grasas son saturadas y solo provocan daños en el organismo porque existe todo un abanico de productos en su mayoría ultraprocesados para consumir en el desayuno estos productos normalmente son ya digo ultraprocesados ricos en harina refinada azúcares añadidos grasa de mala calidad y otros aditivos poco interesantes nutricionalmente entonces en su mayoría también es peligroso porque van dirigidos a la población infantil con el riesgo que ello conlleva desayunar en gran cantidad reduce la sensación de abren durante todo el día pero lo que es importante es desayunar cuando sea pero bien realmente no necesitamos un alimento especial a la hora de hacer el desayuno entonces ¿qué deberíamos de comer para desayunar? pues lo mismo que a lo largo del día una alimentación basada en frutas y verduras proteínas y grasas de calidad y cereales integrales esa sería la idea principal nos despedimos hasta la semana que viene donde a partir de las ocho y media el sábado volveremos a hablar de salud aquí en Onda Cádiz Televisión hasta entonces cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!